En las calles del Perú o del mundo se nos ha hecho común ver a niños, jóvenes o adultos vender caramelos o pedir dinero por hacer piruetas o chistes. Cuando los no adultos lo hacen, esto se llama mendicidad infantil y esto es peligroso para su salud. Conoce más en el siguiente reportaje. Cuando pasees o salgas por la calle, fíjate en que hay muchos niños que piden limosnas o trabajan por unas monedas hasta altas horas de la noche y lejos de sus casas. A esto se le llama mendicidad infantil. En varias ocasiones yo he visto que los niños paran mendigando en la calle o pidiendo limosna, haciendo acrobacias para que les den una propina. Por ejemplo, una vez yo estuve en pleno tráfico y vinieron unos tres niños a limpiar las lunas y no teníamos nada para darle a los niños. Y uno se pone a pensar la familia que tiene, ¿no? Cómo los hacen trabajar tan de noche. Este es un caso bien bravo de trata de personas. Alberto, ¿cuál es el vínculo que existe entre la mendicidad y la trata de personas? Bueno, la mendicidad es una de las finalidades de la trata de personas en el Perú. En general son niños las víctimas de la trata con fin de mendicidad que son secuestrados, son llevados de un lugar a otro para obligarlos a pedir dinero y las condiciones en las que ellos viven son de las peores, ¿no? Están mal alimentados, sujetos a largas jornadas, bajo el sol, sin ningún tipo de protección. Algunas mamás alquilan a sus hijos para ganar plata. Y hay gente mala que los agarra y les trata de que ellos pidan dinero para las personas que no hacen nada, para esa gente. Se mandan a sus hijos a vender o a mendigar. Casi la mayoría de la plata se lo lleva a sus padres, ¿no? He visto que en los carros los padres suben con sus niños, bebés, para pedir limosna. Es que así no debe ser. ¿Cómo van a utilizar a los niños para ganar la plata? Muchos papás alquilan a sus hijos por 10 soles y los fin de semana o días de fiesta llegan a alquilarlos hasta por 40 o 60 soles. Abusivos. Sí, bueno, se han presentado casos de padres que alquilan a sus hijos y que a cambio de una suma de dinero los entregan a terceros. O también con las esperanzas de que estas personas les puedan dar una educación, cuidado, alimentación. Una característica que se encuentra bastante frecuente son mujeres u hombres que tienen grupos de niños, todos con edades similares. Tienen la responsabilidad de hacerlos generar dinero para que ya vivan a costa de ellos. Por ciertas épocas del año se traen a niños de Puno, de Huancabelica, en grupos de 12, de 10 para generar dinero. La mendicidad es un problema que se presenta básicamente en espacios urbanos, ¿no? En las capitales de la región, de las ciudades. El Estado a veces no llega a esos lugares donde no hay la economía buena de los padres, ¿no? A veces los papás también no trabajan. Yo pienso que esto se da porque los padres no planifican sus hijos correctamente. Yo creo que esto les hace mucho daño a los niños porque tienen que estar divirtiéndose en los parques, yendo a sus colegios, estar ahí con sus amigos jugando. Deberían estar estudiando para aprender y más adelante ser alguien en la vida. Por correr le puede atropellar un carro o cualquier accidente. Están expuestos a condiciones de salud, de alimentación inadecuadas, sino también con frecuencia se ejerce sobre ellos mucha violencia física, psicológica e incluso sexual. Por eso es importante estar atentos y colaborar para que niñas y niños dejen la calle y vivan más seguros. Yo le diría a los chicos que están en quinto y secundario y así en los colegios, que estén al tanto, ¿no? Si hay un niño en primaria que tiene estos problemas, denunciar el caso de trata porque realmente el niño ha sido secuestrado. Uno nunca sabe. Yo fácilmente al señor, bueno, que le está explotando, yo lo denuncio. Yo daría educación a todos esos niños y a los padres. Les daría una buena sanción para que puedan cuidar a sus niños mejor. Y trabajo les daría. Y para combatir el abuso y la explotación infantil en Napa, te hemos preparado la sección Napa contra la explotación infantil. Ahí encontrarás notas y reportajes que te ayudarán a prevenir la explotación de todo tipo, sea sexual, laboral o la trata de personas. Esta sección la puedes encontrar en nuestra página web y la puedes compartir con tus patas. Ahora vamos a una pausa y regresamos con más.